Estamos adentro de los módulos, está la gente que tiene que estar, nada más, no hay aglomeraciones grandes, que lleven cubrebocas, ahí se les va a tomar la temperatura, se les va a proporcionar el gel. Entonces, la institución está ejerciendo el protocolo sanitario establecido para esta pandemia que estamos pasando y garantizando que todos obtengan su credencial para votar.